Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias contra el Bullying. Soy la maestra Ivonne Vásquez y hoy vamos a continuar con el tema de acoso escolar. Vamos a ver los cambios que se dan a nivel social y los tipos de acoso escolar. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en el programa dando seguimiento al tema de estrategias contra el bullying. Y hoy vamos a ver justamente cuáles son los cambios que han generado que se dé este tipo de acoso y por qué es tan importante hoy en día este tema para ustedes y para los maestros que nos están escuchando. Resulta que dentro de la sociedad han habido muchos cambios. Han habido cambios sociales, cambios en la familia. Y parte de los cambios sociales es la agresividad que hay hoy en día. Muchísima agresividad en la televisión, en los periódicos, en donde anteriormente nos cuidaban muchísimo, en donde no viéramos cosas agresivas. Hoy en día por todos lados podemos observar sangre, matanzas, muchas cosas de ese tipo que nos quedan en la mente. Así como la agresión es algo natural. Los papás están regalando a los hijos juegos, por ejemplo, del Xbox, que realmente son agresivos. Muchas veces ni siquiera estamos viendo la edad a la cual pertenecen de los chicos que lo están jugando. Entonces, ¿qué pasa? La agresión ya es una parte de nosotros, que es algo que debemos de cambiar dentro de nuestra cultura. Por el otro lado, independientemente de esto, por el otro lado los papás también han salido a trabajar, por lógico, a situaciones en donde se requiere más dinero, pero salen y han abandonado la parte del trabajo con los hijos. El trabajo me refiero a estar con ellos, a ser cálidos, darles tiempo, estar realmente presentes con los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Entonces hay una situación de tristeza, de enojo, de soledad. Hoy los chicos van en la casa como viéndose como si fueran fantasmas en casa, en donde no hay una comunicación entre los padres, entre los hijos, y eso está repercutiendo en que no tienen redes de apoyo, o al menos no sienten los hijos que tienen redes de apoyo. Entonces se vuelven vulnerables. Cuando llegamos a la escuela y hay una situación en donde hay algún chico que me está molestando, me está agrediendo, yo no puedo hablar porque me siento inválido, aunque no lo estemos, nos sentimos sin fuerza. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos sometemos. Es una parte importante del bullying, que nos estamos sometiendo. Es muy importante que nosotros retomemos esta parte de la comunicación con los padres, los padres que nos están escuchando, retomarla con los hijos, y los maestros ser una parte importante de confianza con los alumnos. Muchas veces no están los papás, pero los maestros sí están, los directores. Hay que hacer este lazo con otras personas. Una parte también que se ha abandonado es el uso constante de valores. Los papás ya no los enseñan, los profesores tampoco en las escuelas, y los alumnos se quedan también sin una situación de cómo saberse manejar en la sociedad hoy en día. Hoy, ¿qué pasa? El más fuerte es el que tiene mejores resultados, pero estamos llevando a una situación negativa en México, en este caso. Tendríamos que estar retomando nuevamente los valores, pero sobre todo ser virtuoso de esos valores. Yo en muchas ocasiones les digo cuáles son los tres valores que tenemos en la vida, y así nos estamos definiendo. Si nosotros lo pensamos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si yo soy virtuoso del respeto, de la responsabilidad y demás, entonces lo voy a poder llevar a otros lugares esta situación, incluyendo la escuela, y voy a poder enfrentar esa situación. Si yo me respeto, voy a provocar que los otros también me estén respetando. Dentro de lo que es el acoso escolar, sabemos que tenemos tres personajes, que es el víctima, el que está sufriendo todo este tipo de situaciones, el victimario, que es el que ejerce la presión, y también él o los testigos. ¿Qué características de personalidad tienen los tres? El víctima y el victimario se parecen en muchas cosas. Ambos tienen autoestima baja. Parece increíble, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque si yo estoy realmente con una situación en donde me están afectando en mi casa, o me siento solo, voy a ir y le voy a aventar, digamos, todos mis problemas a los demás, porque es tanto el peso que tengo yo que requiero aventárselo a alguien. Entonces, ¿voy a buscarlo a quién? A la persona que es más débil que yo. Débil me refiero a que es más chico, a que es más pequeño, de tamaño, o a lo mejor tiene alguna situación que a lo mejor le pusieron brackets, etcétera. Entonces, la otra persona que es el que va a recibir la agresión, también se siente un poco inseguro. Pero también el que está ejerciendo es inseguro, por situaciones familiares generalmente. ¿Qué otra situación tienen parecidas? Que ambos tienen, muy posiblemente, no siempre, pero pudieran estar en una situación de depresión. A veces no nos damos cuenta cuando una persona tiene depresión, y es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos tristes, cuando no tenemos ganas de salir, cuando ya no tenemos ganas de estudiar, etcétera. Entonces, estamos sintiendo algo diferente, vamos a identificar mis emociones, que es una característica que tenemos que sumar a nosotros. Identifico qué siento y hacia dónde van esas emociones. Si cada vez me estoy sintiendo peor, tengo que hacer un alto y ver qué es lo que está pasando. Dentro de los agresores, lo que tienen es que generalmente son más amigueros que los que son los agredidos. Aparentemente digo, ¿por qué? Porque muchas de las veces lo que pasa es que los agresores tienen amigos, entre comillas, porque van a ser los que tienen miedo de ellos. Están con ustedes porque tienen miedo. No quiero que me agredes, por tanto, me sumo a ti. Sin embargo, los que son los testigos, por su lado, se están volviendo cómplices de una situación de riesgo. Porque una situación de riesgo muy importante del acoso escolar, y por eso la importancia de estos programas, es que hagamos conciencia que esto nos puede llevar a un suicidio. La depresión en México es muy fuerte. El suicidio en México viene ligado con el acoso escolar. Es un 60% que tiene ligado. Es muy importante, ¿verdad? Es alta la estadística. Por tanto, tenemos que hacer un alto a esta situación. Algo muy importante que tenemos que trabajar precisamente para dejar de sufrir el acoso escolar es hacer ese alto y decir, bueno, ¿qué tanto yo me estoy amando? ¿Qué tanto yo me quiero y qué tanto yo me respeto? Tenemos que ponernos en un lugar nosotros mismos muy especial y ver qué redes de apoyo tenemos alrededor. Padres de familia, maestros, amigos, ya lo dije. Pero hay que ver esta parte. Y algo que dije la vez pasada, algo de resetea tu vida. Nosotros podemos hacer alto y cambiar, modificar. Venimos a esta vida a algo que es ser felices. No venimos a otra cosa. El ser feliz nos ayuda mucho. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener muchas más posibilidades de levantar mi autoestima, de cada día ser mejor persona conmigo para mí y también para los demás, pero no perdiéndonos de vista nosotros mismos. Por eso es tan importante este tema. Los invito a la siguiente cápsula en donde vamos a ver qué tenemos que hacer para detener el acoso escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!